Dedicada para todos los haters, Omar Sorpresa, el último sonero El que no pueda, simplemente que aplauda Que viva su vida, pero la mía deje de llevarla Se sienten mal cuando ven que el prójimo avanza Solo critican buscando la quinta pata Son sin talentos que nada es posible y su fe no alcanza Para dejar de ser negativos y echar pa'lante con esperanza No se quejen, si se quedan en la gatera Que por estar llevando vidas pa' atrás se quedan